¡Aquí están los cachorros! ¡Aquí están los cachorros! ¡Aquí están los cachorros! ¡Aquí están los cachorros! ¡Es gobernante, se queda! ¡Es gobernante, se queda! ¡Que tu coraje me lleva! Sandinita de corazón, hijueputa, aquí nadie nos está pagando ni verga para andar aquí. Sandinita con todos los huevos, hijueputa. El sandinismo es aquí, no es solo cuando te conviene entrar en el Frente Sandinista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional lo tenés que llevar en tu corazón, porque vos ya venís desde chiquito, tu mamá, tu papá, te tienes que implementar lo que vos sos. Por lo menos yo tengo dos higos y hoy ya saben que si yo me muero yo tienen que seguir con lo que yo soy. Frente Sandinista de Liberación Nacional y el comandante se queda. No nos detuvo Somoza. No nos detuvo la Guardia. No nos detuvo la Contra. No nos detuvo 16 años de miseria del neoliberalismo. Y no nos detendrán golpistas de mierda. ¡Vencimos y venceremos! ¡Habrá par que para todos, solo habrá para ninguno! ¡Ay, ay, ay!